Alábelo si puede pues hombre, aleluya, si es su amigo Jesús puede alabarlo, y su hermano es su amigo, no vieron amén, por eso Jesús le dijo, todos ustedes son mis amigos, por eso es que el diablo hermano, mire usted cree que está contento de que usted esté sentado en esa banca, no, por él fuera hermano ya lo hubiera matado, si no lo mató la primera, y si se salen de la iglesia los mata el diablo, porque el diablo vino a matar, hurtar y destruir, pero hubo un hombre llamado Jesús de Nazaret, que dijo yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, alabado Dios, aleluya, para eso vino el salvador del mundo, a buscar y a salvar los que se había perdido, a eso vino Jesús, amén hermano, entonces quiere engañar de manera, oiga bien, de ángel de luz a los cristianos en este tiempo, el diablo se disfraza como ángel de luz, sabía usted también eso, y no piense que un ángel se le va a parecer con alitas, no, 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 puede ser el hermano que tiene la par, se disfraza de diablo, para estaculizarlo, para desanimarlo, animarlo, dígale, como le dijo Jesús a Pedro, apártate de mi Satanás, le dijo, si porque Pedro le dijo, Jesús, oh como vas a ir a morir allá maestro, le dijo, y Jesús sabía que era el diablo pues, le dijo, sabes que Pedro, apartate de mi Satanás, porque no era Pedro, sino que el diablo se le había metido, por eso a muchos cristianos se les mete el diablo, son berrinchudos, oh se fueron, no, no le gustó, vaya, son caprichosos, ah, pero no son los hermanos, es el diablo que se les mete, si se le metió a Pedro, como no se le va a meter a uno que esté en medio sancochado, se le mete, pero en el nombre de Jesús, tiene que ser liberado en el nombre del Señor y a su nombre, a su nombre, si se le metió a Pedro, como no se le va a meter a un cristiano sancochado, a media, se le mete, por eso usted dígale diablo que el Señor te reprenda, apártate de aquí, no me sirvas de estorbo, pero si aquel hermano le dice, hermano, siga adelante, hermana, siga adelante, no se detenga, a pesar de las luchas, las pruebas, las dificultades, aunque esté pasando por el valle de las lágrimas, del dolor, hermano, no se detenga, hay momentos que nos toca hacer como el payaso, reír, pero por dentro está llorando, pero sabes que, la lucha que ahora atraviesa, es la victoria del mañana, alabado Dios, aleluya, es la victoria del mañana, el desierto que ahora atraviesa, es la bendición de mañana, cuantos dicen amigos, y esta hora, aleluya, alguien da palma al Dios de los cielos, Cristo viene, iglesia, preparémonos, hermano, amén, hermano, oiga, quiere engañar a los cristianos en estos últimos tiempos, quiere devorarlos a manera de león rugiente, dice la Biblia, acuérdense que son dos tipos, oiga, león rugiente, y mi Cristo, y su Cristo es el león de la tribu, ¿de qué? De la palma al Dios de los cielos, pues, hermano, aleluya, el tigre y el león, hermano, ven la presa y ruge, y si no corrió, ya se lo comió el diablo, mire, Satanás es el enemigo de nuestras almas, si usted, si usted grite en voz alta, dijo, yo voy a seguir hacia adelante, venga los que vengan, y no le voy a fallar a mi Dios, el diablo ya lo oyó, alístese, porque le va a hacer la guerra, le va a hacer la guerra, por eso todo el que predica aquí, yo le digo prepárese, porque si usted predica del desánimo, le va a llegar el desánimo, si usted habla de comportarse y de tener, amado hermano, amado, un carácter firme, eso le va a atacar el diablo, si usted habla de firmeza y con una cosa se va de la iglesia, eso el diablo dijo, lo voy a atacar acá, vamos a ver si es cierto, si lo vivió o solo lo dijo de diente a labio, pero aquí yo espero que vivamos la palabra de Dios, aleluya, vivamos la palabra, vivamos la palabra, a su nombre, muchas veces en el matrimonio el diablo se trata de meter hermano, uno quiere y el otro no quiere, uno es el diablo y el otro es bueno, vienen luchas hermano en el matrimonio, pero si los matrimonios nos mantenemos firmes a pesar de los problemas, de las dificultades, le vamos a decir, diablo yo lo siento mucho, pero aquí en mi casa no tenés nada que hacer, en esta iglesia el diablo no tiene nada que hacer, cuanta labia al Dios de los cielos, aleluya, y a su nombre, a su nombre, el diablo hermana quiere devorarla a usted, hermano, el diablo lo que quiere es devorarlos a ustedes, el diablo lo que quiere a mí es devorarme y destruirme, pero más grande es el que está conmigo, el rey de reyes y señor del señor, aleluya, yo como siempre digo aleluya, la iglesia no es mía, la iglesia es del rey de reyes y señor del señor, aleluya, cuanta la palma a Dios de los cielos, aleluya, pero al que no le guste como se predica acá, puede irse, a su nombre, si porque no puede ser que el diablo lo esté usando y sirva de estorbo, se fueron los aménes, se fueron los aménes, amén hermano, oiga, tienta y aflige al pueblo de Dios a cada paso que el pueblo va dando, mire, si usted mira la silla vacía, no se aflige hombre, porque afligirse, da tristeza, sí, pero esto es como aquí, mire, la salvación es individual, usted no va a salvar a su mamá ni a su papá, ni el papá va a salvar a los hijos, ni los hermanos que venimos a la iglesia, ni yo los voy a salvar a ustedes, el que quiera salvarse, que busque de Dios, y el que no, pues que se arregle con Dios, alabado Dios, aleluya, esto aquí es individual hermano, si tan, mire, por eso es que hay tantos cristianos, amados hermanos, que llegan a la prueba, y son tan afligidos hermanos, por eso el señor dijo, fortaleceos en el señor, que lo va a fortalecer a usted para el día de la prueba, el ayuno, la oración, la vigilia, y la lectura, y la intimidad con Dios, alabado sea Dios, aleluya, y a su nombre hermano, a su nombre, entonces, su última lucha, oiga bien, la perderá, ¿cuánto lo creen? el diablo va a perder la última lucha que tiene, en el nombre de Jesús de Nazaret, el diablo va a perder la lucha, ¿cuánto lo creen conmigo? el diablo la va a perder en el nombre de Jesús, alabado Dios, aleluya, porque no estamos peleando aquí en la carne, estamos peleando en el Espíritu, alabado Dios, aleluya, cuanto la palma de Dios de los cielos, bendito Dios, aleluya, aquellos que escuchan por la televisión, aquellos que escuchan por Youtube, por donde quiera, el diablo va a perder la lucha, porque Cristo, lo venció en la cruz del Calvario, y si Cristo vive, y si Él nos dio la victoria, ¿por qué nos vamos a acobardar? aquel que se va del Evangelio, es porque Dios nunca estuvo en ellos, no, no Señor, esto no es de equivocarnos, Pedro se fue, porque negó al Maestro, pero Pedro, reconoció su error, y volvió, aunque se descarrió un par de días, pero cuando Jesús resucitó, y lo vio, y le dijo, bueno Pedro, ¿y vos qué te pasó? amén, es que mire, al más firme, el diablo le va a tirar hermano, el diablo le va a hacer la guerra, mire, usted no cree en esos cristianitos, guachi guachi, porque a esos el diablo, dice, no hombre, si a esto yo ya lo tengo, desde que hace años, los tengo así, ve, yo los hago para donde quiero, el que lo gobierna soy yo, y fingen estar en la iglesia, pero están muertos, ¿cuánto alaban y bendice el nombre del Señor? Aleluya, cristiano que no le llega la prueba, aflíjase, porque cuando no hay prueba, es porque algo está mal, algo está mal, eso sí, no ande buscando la prueba usted, porque hay cristiano que le gusta provocar al diablo, y cuando el diablo, abarajunda, es carrera que le saca, ya han visto cuando usted va en algunas casas, y dice, big white, el dog, que hay chucho en la casa pues, y de repente usted se mete, y el chucho le saca una gran carrera, así es el cristiano, Dios le está alertando, tened cuidado, no te metas ahí, tened cuidado, no te juntes con fulana, con fulano, porque allí hay peligro, peligro, se fueron los aménes, Dios advierte a tiempo, pero el que quiere meterse a la boca del lobo, que se meta, pero Dios advierte al tiempo, por eso es que usted ve que hay rótulos, donde hay un animal peligroso, hay rótulos, y hoy Dios esta tarde los está advirtiendo, hay demonios que quieren derribarnos, hay demonios, duendes chiquitos, que quieren soplar de al oído, para que usted deje de luchar, si usted se deje envenenar, por un demonio de eso, es porque usted no tenía la armadura de Dios, por eso que dice, el yelmo, para que podáis apagar, todo dardo del maligno, amén hermano, usted sabe que el ser humano, si no se vitamina, no tiene defensas en el cuerpo, verdad, así es el cristiano también, si no jora, si no hay una, no tiene defensa para nada, para nada hermano, por eso es que el diablo llega hermano, y el león ruge, y el dice, será el ruido del león, de la truja de Judá, o será el otro, el que es del espíritu, distingue hermano, distingue cuando es el diablo, que le está hablando al oído, por eso, sé sobrio, dice la palabra del señor, no lo digo yo, oiga, y velad, porque vuestro adversario, el pastor, o como dice hermano, perdone, es que mire, lea la biblia hombre, porque vuestro adversario, el diablo, anda, no es que solo ahora, lo va a perseguir, es todo el día, las 24 horas, hasta cuando usted duerme, se le puede meter el diablo, ¿sabía eso usted? cuando usted duerme, no crea que es un angelito dormido, no, si no está bien, se le mete el diablo también, pero, por eso es que el Gigi Aby le decía, que antes de acostarse, hay que echarse una oración, de unos 30, 40 minutos hermano, pero hoy ni 5 minutos, aguanta la iglesia, ni 2 minutos hermano, cuando ellos todos andan dando vueltas, viendo que, como si han perdido algo, y el león dice, este anda bien despabilado, a este le voy a meter, un solo bombazo, para que aprenda, y comienza el diablo, y el problema, es que después, mire, como le digo yo a un hermano hoy, hay veces que el diablo, está tranquilo, y nosotros lo molestamos, hay veces que, si nos llega la prueba, el diablo, el culpable es el diablo, y tal vez el diablo, me hablaste, le dijo, tiene desánimo, el diablo, pero no se congrega, el diablo tiene la culpa, oye, ese es el problema, el pastor, no, te has preguntado, como voy a vivir delante de Dios, como tenés una relación íntima, con el Señor, alguien dice amén, muchas veces, le echamos la culpa, la culpa al diablo, pero los culpables, somos nosotros, cuántos dan palmas, Dios de los cielos, aleluya, los culpables, somos nosotros, porque no estamos alerta, contra las acechanzas del diablo, amén hermano, por eso es que, la última lucha, la perderá el diablo, y esto está en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 3 al 11, cuando los redimidos, sean arrebatados, para ir, a las bodas del cordero, el diablo, procurará, derribarlos, el diablo sabe, que le queda poco tiempo, y mire, y va a querer derribarlo, a usted y a mí hermano, porque él sabe, que allá están lindos, y él ya no puede llegar, allá arriba, pero usted y yo, que estamos en la lucha, vamos a llegar, a las bodas del cordero, alabado Dios, aleluya, por eso hermano, sigue luchando, sigue peleando, a su nombre, a su nombre, mire, el diablo los acusa, todos los días, a nosotros, y como lo acusa, con los hermanos, con las hermanos, con el pasto, y bla, 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 y más no saben, que es el diablo, que los está usando, por eso está en Apocalipsis hermano, capítulo 12, verso 10, que él los acusaba, léalo ahí, si te gusta, leámoslo, para que usted vea, Apocalipsis capítulo 12, perdón, verso 10, dice el nombre del Señor, y dice así, entonces, oí una gran voz del cielo, que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino, de nuestro Dios, y la autoridad, de su Cristo, porque ha sido lanzado afuera, el acusador, de nuestros hermanos, el que los acusaba, delante de nuestro Dios, día y noche, así pasa el diablo, acusándonos a todos hermanos, no es tantito, para lo que usted comete, para lo que ellos hablan, así pasa el diablo, día y noche, acusándonos a usted y a mí, así pasa, pero un día, el tentador, el que nos acusaba, va a ser, va a perder, la última batalla, y nosotros, si luchamos, vamos a estar alabando, y glorificando, el nombre de él, allá, aleluya, y vamos a decirle, diablo, me hiciste la guerra, pero llegué, aleluya, cuanto la palma, Dios de los cielos, aleluya, me hiciste la lucha, pero llegué, a su nombre, y va a decir usted, valió la pena, la pena luchar en la iglesia, vos de los últimos tiempos, valió la pena, que aquel gritón, no gritara tanto, aleluya, si queremos ir al cielo, y le gusta la palabra, hermano, porque nos enojamos, el que le gusta la palabra, vive la palabra, se goza, cuando viene fuerte, y cuando viene suave, como dijo, hermano, yo agarro lo que no es mío, y lo que no es mío, se lo paso, el que tengo a la par, cuanto dan palma, Dios de los cielos, aleluya, lo que es mío, lo agarro, y lo que no es mío, yo se lo paso a la hermana, cuanto dan palma, Dios de los cielos, aleluya, es que Dios, aquí a todos, nos habla, a su nombre, entonces, nuestra lucha, habrá terminado, mientras tanto, sigamos luchando, iglesia, porque nuestras, oiga, nuestras almas, nuestras armas, no son carnales, sino poderosas, en quien, en Cristo, verdad, ayer en el ayuno, todos tuvieron, el privilegio, de predicar 20, 25, 30 minutos, y sabe, que esas palabras, que todos predicaron, venía de parte de Dios, amén, y hermano, Dios nos habla, y hay veces, que lo hacemos, los tercos, nosotros, hermano, por aquí, nos entra, y por los sales, por allá, hermano, por eso, que hay veces, que la iglesia, no está preparada, porque vienen, a perder el tiempo, como si fuera parque, como si fuera cine, como si fuera Hollywood, aquí no Hollywood, no, no señor, no hermanita, si usted viene, a perder el tiempo, mejor quédese en la casa, con el control, en la tele, así, tal vez le salen callos, en los dedos, por si no tienen la rodilla, alabe la gloria de Dios, si puede, bendito el loma del señor, oiga bien, entonces, la lucha nuestra, terminará, cuando Cristo, venga por nosotros, iglesia, mientras tanto, como le vuelvo, y le repito, sigamos luchando, amén, Miguel y sus ángeles, lucharán por nosotros, ellos lucharán, y pelearán por nosotros, y otros traen, Apocalipsis 12, verso 7, por si usted no lo cree, después hubo un gran, una gran batalla, en el cielo, Miguel y sus ángeles, luchaban contra el dragón, y luchaban, y luchaba el dragón, y sus ángeles, quiere decir, hasta cuando vayamos para arriba, el diablo va a querer, hacerlo la guerra, hermano, pero ahí van a estar los, mire, Miguel, ahí van a estar estos ángeles, amad hermano, oiga, Miguel, y sus ángeles, lucharán por nosotros, mire que lindo, pero muchas veces, nosotros queremos pelear, con nuestra propia fuerza, y así, nunca vamos a ganar batalla, esta batalla, y estas luchas, se ganan de rodillas, en ayuno, por eso dice, velar, quiere decir que hay que vigilar, pero hay creyentes, que no le gusta vigilar, no le gusta vigilar, mire hermano, yo tenía un trabajo, que yo trabajaba, desde las 4 de la tarde, hasta las 5 de la mañana, cuando llegué a este país, y después a la escuela, y nunca tenía tiempo para Dios, pero puro monster, y rebulito hermano, ¿y cuándo iba a ganar yo, la batalla así? ¿cuándo? nunca se pueden ganar así, pero una mujer que ora, un hombre que ora, vence la batalla, en el nombre de Jesús, venite el nombre del Señor, por fin, por fin el diablo, es vencido, y arrojar afuera, oiga bien, por fin, ahí se va a acabar, la lucha de nosotros hermano, y ahí muchos van a decir, era verdad, que mi lucha, no era con el hermano, que no era contra el pastor, ahora, yo entiendo, que era verdad, lo que aquel negrito decía, era verdad, que la lucha, era contra el diablo, pero yo no entendía, pero gracias a Dios, que a pesar de eso, un día que predicaba, que la lucha, no era contra el hermano, a ese día, yo entendí, que la lucha, era contra el diablo, alabado Dios, aleluya, y hoy puedo decir, victoria, hay en Jesús, a su nombre, oiga, pero, cuando se ha arrojado, fuera, esto está en Apocalipsis 9, y fue lanzado, fuera el gran dragón, la serpiente, activa, que se llama, diablo, y Satanás, el cual engañaba, al mundo entero, fue arrojado, a la tierra, y sus ángeles, fueron arrojados, con él también, amén hermanos, ahí, se termina, la lucha de nosotros, otra batalla más, que el diablo, va a perder, amén, pero su lucha, la continuará, aquí en la tierra, en Apocalipsis 12, verso 13, y cuando vio el dragón, que había sido arrojado, a la tierra, persiguió a la mujer, que había dado a luz, al hijo, varón, él sigue haciendo la guerra, hermano, y para terminar, prendiendo la lucha, es encadenado, perdiendo la lucha, oiga bien, continúa la lucha, en la tierra, pero pierde la lucha, de vuelta, oiga, es encadenado, y arrojado, al abismo, oiga, es que el diablo, hermano, él está frustrado, él está loco, hermano, él anda bien apresurado, sacando gente de iglesias, porque no haya otra forma, y hay muchas áreas, ya no los puede derribar a nosotros, ¿saben qué área? El diablo no puede llegar, en la mente, por eso que dice, que el único que cudriña la mente, y el corazón, se llama Jehová de los ejércitos, antes de en palma, rey de rey, el señor de señores, iglesia, mire, en el capítulo 20, hermano, váyanse conmigo ahí, ya vamos a ir terminando, este es el último, que leemos, perdón, 21, vi un ángel, que descendía desde el cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años, oiga bien, por mil años, venítele a un beso, hoy pasemos al siete, cuando los mil años, se cumplan, Satanás será suelto, de su prisión, y saldrá a engañar, a las naciones, que están en los cuatro, ángulos de la tierra, agob y magob, a fin de arruinarlos, para la batalla, el número de los cuales, es como la arena, del mar, oiga, hace su último esfuerzo, y es vencido, y arrojado, al lago de juego, amén, y para concluir, hoy está tarde, aproximadamente, por seis mil años, el diablo, ha tratado, de engañar, a la creación, de Dios, amén, fue arrojado, desde los cielos, por vanidad, y desobediencia, y al, y finalmente, será arrojado, al lago, de fuego, Dios bendiga, a los hermanos, que nos vieron, gracias, por haber estado, en nuestra sintonía, les saludamos, desde la iglesia, Pentecostés, vos de los últimos tiempos, y que el Señor, le continúe bendiciendo, dale palmas al Señor, si Dios permite, que pase la prueba, es porque la gloria, de Él, si Dios permite, ay Dios mío, aleluya, si Dios permite, que pase el tornado, pues va a pasar, al amor a Dios, aleluya, pero no vamos a negarlo, no vamos a detenerlo, porque Él, nos da la victoria, a su nombre, a su nombre, hay iglesias, que se afligen, amados hermanos, por tener, una gran multitud, pero Dios, no les ha dado, la victoria, y nosotros, aquí hay que ser, unos 5, 10 pelones, pero seguros, que los vamos, para arriba, en el nombre del Señor, hermano, aleluya, de que sirve, tener un montón, de cristianos, pero son guachi, guachi, son cristianos medios, esto no se trata, de ser a media, la batalla, hay que pelearla, hasta el final, a su nombre, a su nombre, a su nombre, mire, el diablo, le quise ganar la batalla, a su hermano, que tiene la par, no te dejes vencer, en la batalla, no te dejes vencer, en la batalla, a Job, amados hermanos, el diablo, le mató a los hijos, le mató a los bueyos, le quitó todo, pero él decía, sea bendito, el nombre del Señor, Jehová Dios, Jehová quito, sea el nombre, de Jehová bendito, aleluya, cuanto la lápida, el maldito de los cielos, aleluya, si Dios que da crecimiento, gloria a Dios, y si Dios pasa la zaranda, pues gloria a Dios, la gloria siempre de él, la honra, la alabanza, es de él, a su nombre, por eso que hay cristianos, que salen corriendo, de la iglesia, pensando que la lucha, es con el hombre, no, aquí la lucha, no es con ningún hombre hermano, esto es espiritual, el que anda en el espíritu, entiende que esto es del espíritu, el que anda en la carne, lo que hace es salir llorando, salir corriendo, no iglesia, aleluya, esta batalla, es hasta el final, porque dice la Biblia, que los cobardes, e incrédulos, no entrarán al reino, de los cielos, y cuando habla, que los cobardes, son aquellos que corren, o son los cobardes hermano, porque un verdadero hijo de Dios, esta lucha, no es con mi pastor, esta lucha, bendita el hombre del Señor, esta lucha aquí, no es contra mi hermano, esta lucha, yo voy a seguir peleando, porque si yo me detengo, pierdo la corona de vida, a su nombre, a su nombre, a su nombre hermano, entonces hermano, Job dijo, a Jehová Dios, Jehováquito, sea el nombre de Jehová bendito, en todo el tiempo, pero él dijo, yo me imagino, que he de haber dicho, bueno, pero yo perder esta batalla, tanto que Dios me ha dado, con ti más, no me puede dar más, mire, después de que Job, honró a Dios, Dios le dio buenos hijos, Dios le dio buenas vacas, y lo bendijo en grande manera, alabado Dios, aleluya, no hay que afligirse iglesia, alabado Dios, aleluya, lo que Dios quita, es por algo, pero cuando Dios manda, es porque manda algo bueno, alabado Dios, aleluya, alguien las palmas, Dios de los cielos, y a su nombre, a su pueblo, oiga, oiga, sus gentes, amados hermanos, mataron a muchos, de los profetas, pero el profeta Elías, nunca se dio por vencido, aunque llegó el momento, que se metió a la cueva, pero él dijo, no, de repente llegó la voz de Dios, y le dijo, alabado el nombre del Señor, mira siervo, tú piensas que te vas a esconder de mí, no, no, el que se rinde en la batalla, pierde, pero el que permanece, es victorioso en Jesús, aleluya, es victorioso en Jesús, las damas, si siguen peleando, van a ser victoriosos, gloriosos en Jesús, los caballeros, se siguen peleando, van a ser victoriosos, a su nombre, sea la gloria, a su nombre, mire, mataron a muchos profetas, ellos no renegaron, siempre daba la gloria, al Todopoderoso, amén hermanos, mire, la lucha, amad hermano, del diablo, contra Cristo, quiso matarle, en la infancia a él, pero Jesús, no se daba por vencido, amén, no se daba por vencido, iglesia, lo quiso matar, desde pequeño, porque cuando anunciaron, que iban a ser un salvador, el rey Herodes, mandó a matar, a todos los niños, pero cuando eres escogido, de Dios, así te estén apuntando, con un rifle, no te van a matar, al amado Dios, aleluya, así te quieran debilitar, espiritualmente, no te van a debilitar, te van a fortalecer, fortaleceos, en el Señor, y en el poder, de su fuerza, a su nombre, el que no vive, la santidad, por dentro y por fuera, ese no está en nada, esto se trata, santidad, por dentro y por fuera, porque si solo quiere vivir, santidad por dentro, o solo por fuera, está arruinado usted hombre, necesita estar bien, en la batalla, el soldado que va a la batalla, no olvida sus fusiles, y hay creyentes, que ni vive, ni latalla la iglesia, hay creyentes, si fueron los ameles, al amado Dios, aleluya, hay creyentes, que se le olvida el teléfono, vuelven a la casa, se le olvida la Biblia, no vuelven por ella, a su nombre, a su nombre, dígale a su hermano, que tiene la palabra, aunque el diablo, te quiera matar, no va a poder, dígale, aunque el diablo, te quiera matar, hermano Oscar, no va a poder, hermana Ada, aunque el diablo, le quiera desanimar, aunque el diablo, le quiera metirar, lo que le quiera ayudar, no va a poder, porque el escudo de Jehová, y la mano de Jehová, está sobre aquellos, que le temen, al amado Dios, aleluya, ante la palma, Dios de los cielos, aleluya, no temas hermano Enrique, al amado Dios, aleluya, que pronto, la tormenta pasará, no haya, vas a que, en la vasalla, dale palma, Dios de los cielos, aleluya, aquel mismo Dios, que bendijo a vos, ese mismo, te va a bendecir, ese te va a respaldar, solo hay que serle fiel, a su nombre, a su nombre, amado hermano, muchas veces, el diablo, quiere estancar, a la iglesia de Dios, con que quiso estancar, del ministerio a Cristo, conti más a nosotros, es que el diablo, para lo que sirve, es ser de tropiezo, para eso es que sirve el diablo, ¿sabe por qué? porque sabe que el que tropieza, se cae, hay mucho que no se levanta, pero si hay alguien que está caído, se tropezó, gloria a Dios, pero levántense en el nombre de Jesús, aleluya, restaúrese en el nombre de Dios, restaúrese en el nombre de Jesús, y a su nombre, a su pueblo, entonces, quiso obstaculizar, el ministerio de Jesucristo, hoy el diablo, lo que quiere es, destruir a la iglesia del Señor, pero no va a poder, en el nombre de Jesús, amén, mire por eso que dice, amado hermano, ser sobrio, hay que estar listo, pendiente, cuando el diablo, quiera atacar, usted ya le ha metido, un par de sopapos, en el nombre de Jesús, aleluya, dígale diablo, mi lucha, no es contra el hermano, mi lucha es contigo, diablo, y te voy a vencer, te voy a vencer, porque Cristo dijo, yo he vencido al mundo, a su nombre, a su nombre, oye, aquí el enemigo, va a querer, autocalizar el ministerio, pero el diablo, más no sabe, que hay hermanas, que oran, hay hermanos, que doblan rodillas, hay hermanas, que están en ayuno, pero amado hermano, alabado Dios, aleluya, hay muchos, que el diablo, se les mete, y comienzan, comienzan a ver de enemigo, al hermano, a la hermana, al pastor, a los diágonos, a los líderes, hasta el chucho, que tiene en la casa, hasta patadas, le pegan, hermano, y el pobre chucho, ni culpa tiene, amado hermano, mire, sabe como se ganan las luchas, se ganan solamente, arriba, amado hermano, aleluya, así es que se ganan las luchas, alabado Dios, aleluya, las luchas no se ganan, hablando mal del otro hermano, no, no, las luchas se ganan, de rodillas, de rodillas, de rodillas, de rodillas, a su nombre, sea la gloria, así es que se ganan las luchas, iglesia, así es que se ganan las luchas, porque, porque muchos tienen llamados, pero el diablo quiere, obstaculizarlos, el diablo lo que no quiere, es que usted crezca espiritualmente, pero dígale diablo, mira, tú piensas que tú me vas a vencer, pero algo que yo encuentro en la Biblia, que David no vio el tamaño del gigante, que estaba a la par de él, David dijo, tú vienes a mí con espadas y abalinas, más yo vengo en el nombre de quien le dijo, de Jehová, de los ejércitos, aleluya, en ese Jehová venimos, en ese nombre de Jehová, venimos a vencer, las huestes espirituales de maldad, venimos a vencer al enemigo, aunque la lucha sea grande, aunque la prueba sea grande, vive Jehová por siempre, a su nombre, a su nombre, entonces, amados hermanos, oiga, este, desde el principio de su ministerio, el diablo quiso obstaculizar a Jesucristo, desde cuando el diablo viene queriéndolo estancar a usted, le tira en un lado y dice, yo no puedo con este, no sé que este tiene, le voy a tirar por el otro lado, voy a ver por dónde, a modo de poderlo derribar, porque este mucho me hace la guerra, alguien dice amén, hermano, voy a tirarle por acá, veo que este es el lado más flaco de él, amados hermanos, pero cuando el diablo te tira una, una, un cuestillo, tiranle la bomba en el nombre del Señor, aleluya, cuando el diablo te tira un cuestillo, tiranle un cuestote grande, aleluya, dale palma a Dios de los cielos, aleluya, y cuando el diablo te tira un, un mortero grande, tiranle una bomba, en el nombre de Jehová de los ejércitos, aleluya, y a su nombre, ser sobrios, debemos de ser listos, la Biblia es clara y dice, amados hermanos, ser manso, y humilde, oiga, como la paloma, pero también astuto, como la serpiente, amén hermano, usted puede ser humilde, puede ser tranquilo, pero cuando toque ser astuto, sea astuto, ¿alguien dice amén hermano? Tres veces, oiga bien, lo tentó a Jesucristo, pero él, no le dio lugar, al diablo, si Jesús pudo, y nosotros con él, también podemos pensar, cuanto dan palma, rey de reyes, señor de señores, el diablo, oiga bien, por medio de sus agentes, prendió, oiga, juzgó, condenó, y crucificó a Jesucristo, a muchos, el diablo, en esa área, los está derribando, yendilla, pero si usted, permanece, con su armadura, por eso Efesios habla, y dice, vestido de toda la armadura, para que podáis resistir, pero al creyente, que ya no tiene, ni el casco en la cabeza, hermano, por eso es que tantito, una palabra, que sale del predicador, por mi lo dijo, por mi lo dijo, yo me dañé, cabal en la mera cabeza, le pegó, pero eso la Biblia dice, que hay que ponerlo, las vestiduras, hay que tener el casco, hay que tener la espada, hay que tener el yelmo, hay que acorazarse, con la coraza de Dios, aleluya, para poder vencer, para poder derribar, todo obstáculo del diablo, a su nombre, el diablo, no es su amigo, o es su amigo el diablo, seguro, ven o sean, cheradas por ahí ustedes, porque si o no, bueno Oscar, va que hay mucho, un amigo del diablo, si, allá andan caminando, de la mano juntos, una aquí, la otra allá hermano, para donde vamos, le dice el diablo, venite para acá, le dice, mira asegúrese, que el diablo, no sea su amigo hombre, seguro, no amén, hay muchos, que son amigos del diablo, entonces aquí hombre, y los que también, no más de algunos, amigos del diablo, sabe que, el diablo, no es mi amigo, ni es su amigo, tampoco, el diablo, no es amigo de nadie, ni de Cristo, se fueron algunos, cuantos, el diablo, es enemigo, del cristiano, el diablo, es enemigo, de la iglesia de Cristo, por lo tanto, no podemos juntarnos, con él, alamado Dios, aleluya, a lo blanco, blanco, y a lo negro, negro, alamado Dios, aleluya, alguien de las palmas, Dios de los cielos, aleluya, el diablo, no es enemigo,